El cantante Luis Alfonso, gracias a su increíble voz, recibió una puntuación de 100 sobre 100 en la pasada versión Canta Conmigo a Otro Nivel. Siento de verdad muchísimo orgullo, quiero dedicarle este triunfo a mi familia. Cantan Conmigo y a Otro Nivel 2021 ha sido un antes y un después de mi vida, de mi carrera musical, una experiencia maravillosa. Hace una plataforma muy grande y un trampolín gigante para llegar a televisores, a corazones de mucha gente que no conocían de Luis Alfonso. Empecé desde el día 3 hasta el día 13 sin parar giras nacionales en Nariño, en el Cauca, ahora mucho sereno, cambios de climas, calientes a frío. Por recomendación de su esposa, Luis Alfonso visitó a un médico otorrino. Y me encuentro la garganta vuelta a nada, inflamada, roja, llena de cicatrices. Las cositas que yo consiguiendo me las he ganado a pulso. Y ahorita que estoy empezando un sueño, que tengo tantas bendiciones, se me está derrumbando todo. Debido a la inflamación de su garganta, por varias semanas, Luis Alfonso no pudo cantar, ni siquiera hablar. Yo pues estaba acabando, me estaba flaqueciendo, yo ni comía, no me sabía la comida, nada. Cualquier cosa podía ser lo más gracioso. Yo no hacía sino llorar, yo me derrumbaba. En mi mente pasó, el sustento de mi familia sale de mi garganta, el futuro de mis hijos sale de mi garganta, mi futuro sale de mi garganta, mi empresa sale de mi garganta. Yo hoy empleo a más de 15 personas, empezando por mis músicos, que son pelados que han estado al pie del cañón conmigo desde el día cero. Una persona que tenga otra profesión que no sea cantar, yo le digo, par, se va de cirugía, está p***, está acabado. Pero le cuento que estas cicatrices que usted ve, esta inflamación que usted ve, lo que lo hace cantar así, esta es su garganta. Si usted no tuviera esa garganta, usted no fuera Luis Alfonso. Si usted no tuviera la técnica y el color de voz que maneja usted. Lo que para mucha gente mi garganta puede ser estar yendo a un camino para quedar mudo prácticamente, o para cirugía, para mí es como mi motor. Me mandaron como a tener muchos cuidados manejables. Que si cantó no hable dos horas, que si va a salir salga embufandadito, que vea que tome cositas calienticas, que vea que no tomar agua fría, que esto, que lo otro. Gracias a este segundo diagnóstico médico, Luis Alfonso seguirá cantando rancheras como mejor lo sabe hacer. No obstante, ahora se está cuidando más su garganta con remedios caseros y ejercicios de técnica vocal. Hoy les puedo decir que con la ayuda de Diosito, tienen señorazo por mucho tiempo. Amén. ¡Qué vida lindo!